Un grupo de agricultores de Puerto Lumbreras, liderados por Bernardo Navarro y Ramón Robles, junto al biólogo Enrique Ochando, son precursores a nivel nacional e internacional de un ambicioso y revolucionario proyecto de agricultura ecosistémica que se asienta en una finca experimental situada en el municipio lumbrerense y que en breve tiempo dará paso a una cooperativa del mismo signo ecosistémico. Yo me llamo Bernardo Navarro Romera, la propietaria de la finca es mi señora, es decir que yo nunca me he dedicado a la agricultura puesto que yo era industrial. Entonces yo al llegar me encontré con una problemática que era un exceso de gastos y entonces hubo que empezar a plantearse cómo reducir esos gastos, que es lo que cualquier empresario piensa. Y luego pues cosas de las que yo había oído en agricultores que siempre se me quejaban de que no iba la cosa bien, ver la forma de cómo rectificar y poder hacer que la finca sea rentable, ya que esto es muy difícil tal y como se plantean los agricultores, ellos con sus sistemas de labranza y de tal. Nos encontramos en Los Carrascos, término municipal de Puerto Adentro, Puerto Lumbreras, esta zona por su situación geográfica es de lo más seco que tiene Puerto Lumbreras, la pluviosidad es muy baja, entonces la problemática es mayor que, por ejemplo, si vamos a un sitio donde dentro del mismo pueblo tú vas al cabezo y la pluviosidad es más alta. Aquí lo que se quiere hacer es, primeramente, que el agricultor se dé cuenta de que el almendro y el olivo le puede ser rentable, porque es de lo que se ha vivido durante muchísimos años, pero sin embargo últimamente las fincas de almendros están cada vez más deterioradas y sobre todo secanas, porque ellos creen que lo hacen bien con un sistema de laboreo y de poda y lo único que están haciendo es llevando a cabo el sistema bonsai, que es cortar arriba y cortar abajo, con lo cual lo único que hacen es no tener aquellos almendros que había en otra época, que eran de otra dimensión, porque, claro, la diferencia estaba de que hace 60 o 70 años, 80, las tierras estaban con muchos más nutrientes y entonces se podían hacer ese tipo de árboles. Hoy, a través del labrado que se ha ido haciendo a través de los años, las tierras están con menos nutrientes y los almendros se quedan, que cuando ya saltan de los 15 años, 14 o 15 años, en vez de ir hacia adelante van hacia detrás, porque los suelos los tienen sin nutrientes. La producción que tenemos aquí es el almendro y el olivo, de momento. Después vamos a ver si somos capaces de introducir otros árboles para compensar y que la rentabilidad sea mayor, pero eso de momento es un proyecto que está pendiente. Yo me incorporo al proyecto después de que Bernardo, en solitario, consiguiese dar unos pasos introduciendo cambios que no coincidían con la forma de gestionar el campo del conjunto de agricultores y ganaderos de la zona. Y, bueno, pues yo ya llego formando un poquito más de equipo. Se incorporan también al grupo Luis Rebelle y también Eliseo Martínez, que nos aportan otras visiones al grupo. Y vamos consiguiendo estructurar toda la idea que Bernardo inicia, le vamos poquito a poco dando contenido. Y, bueno, pues la verdad es que conseguimos un grupo de, en principio, de cuatro, que, bueno, pues nos ilusionamos muchísimo con el proyecto. Estamos viendo, sobre todo aquí a pie de campo, podemos ver que se pueden gestionar almendros de un porte bastante interesante. Y, pues bueno, pues están manejados de tal manera que llevamos nueve, diez años ya sin introducir laboreo en el suelo ni nada. Y, bueno, pues digamos que es la idea, la guinda que nos permite suponer que este proyecto puede ser viable. Nosotros ahora mismo estamos en una situación muy ilusionante. El proyecto en este momento se enriquece con la creación de una cooperativa. Queremos constituir una cooperativa en la que, pues bueno, pues transmitir a otros agricultores y ganaderos que quieran participar de esta idea. Y, pues bueno, pues el proyecto en sí no solamente pretende entrar en rentabilidad con olivo y con almendros, sino que, digamos, tenemos un valor añadido mucho más importante que en el suelo. Esta forma de gestionar el suelo nos permite tener una riqueza tanto de flora como de fauna autóctona que hace que el suelo cada vez tenga un mayor valor ecológico. Participamos de, bueno, pues de las ideas del valor ecológico, pero nuestro proyecto hemos definido, lo vamos a definir como agricultura y ganadería ecosistémica, ¿de acuerdo? Este es el nombre que queremos darle, que va mucho más allá del ecológico, de la permacultura, de la agricultura regenerativa. Es decir, queremos dar una imagen mucho más amplia en el que, pues bueno, pues nuestros productos tengan el valor añadido de que, pues bueno, están cultivados en un suelo muy rico en el que las especies autóctonas, la fauna y flora, están viviendo y, pues bueno, pues creemos que estamos contribuyendo de una manera muy interesante. Nosotros, nuestra ilusión en este momento, así creo que no lo, o sea, que se hace evidente y la idea es, pues bueno, pues que estamos en un momento de expansión, vuelvo a comentaros, en el que Quique Enrique es la persona que nos ha aportado, pues bueno, pues la base teórica para, digamos, darle cuerpo a este proyecto tan interesante. Creo que uno de los mitos más importantes contra el que hemos luchado es el labrado. Es decir, todo el mundo piensa que si no se labra, el suelo va a estar cada vez más pobre y los árboles se van a perder. Esta finca es la, digamos, el experimento más interesante de mayor carga de tecnología porque es posible tener árboles con el porte que estamos viendo sin tener, o sea, sin dar ninguna sola labrada en los últimos diez años. Entonces, esa es un poquito, por eso esta finca es emblemática de nuestro proyecto de agricultura y ganadería ecosistémica. Aquí se, digamos, se produce todo el inicio. También hay otros mitos, como por ejemplo, que no se puede gestionar un árbol sin aporte de agua extra. Pues bien, estos árboles no se les ha añadido ningún aporte de agua en los últimos diez años, solamente se han mantenido con el agua que ha llovido, con la humedad y con, digamos, los aspectos climáticos de esta zona concreta. Nuestra principal baza es que mantenemos el suelo. Es decir, y eso no lo ha hecho nadie. Nosotros, sobre un suelo que se está regenerando por sí mismo, estamos metiendo una producción de almendro que no solamente no va a restar valor al suelo, sino que ese almendro va a producir un valor añadido en lo que es el ecosistema total del este. Obviamente, nosotros, como ha dicho Bernardo, trabajamos sobre todo con almendro y con olivo, pero estamos abiertos a que, bueno, pues en otras zonas climáticas, incluso aquí, pues posiblemente, podemos hablar de pistacho, podemos hablar de palmera, podemos hablar de otra serie de, digamos, de arbolado que pueda entrar, que se adapte a nuestro clima y que pueda enriquecer el ecosistema. Cuando vine hace dos años, mi primera reacción fue como el que encuentra el amor a primera vista. O sea, encuentro una verdad que yo intuía y que yo lo estaba viendo de manera aislada por parte y aquí, pues me la encuentro de frente y, a partir de ahí, pues me meto en el proyecto de cabeza completamente. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo, básicamente, primero hemos constituido una asociación, una asociación internacional que pretende ser una ONGD, una Organización No Vulneramental para el Desarrollo, porque pretendemos desarrollar proyectos de agricultura y ganadería ecosistémica, no solamente aquí, sino en cualquier sitio del mundo. Sobre todo también en aquellos sitios donde pueda haber un conflicto, ya sea con humedales, ya sea como el Mar Menor, ya sea porque hay efluentes y escorrentías agrícolas que contaminan o que producen nitrificación en esas aguas, sino también, por ejemplo, en el caso de Doña Ana, con el tema del esquilmado y el secado de esos pozos que van virtiéndose en agua de regadío, o sea, en agua de regadío, en cultivos de regadío como los blueberries, en fin. Y también en zonas en donde puedan ser conflictivas, porque tengamos en cuenta que la agricultura y la ganadería, hasta la fecha, ha sido el principal o de los principales enemigos del medio ambiente, ya que si nos vamos por la carretera, no hay que ser muy lumbreres de ir por cualquier sitio, y vamos fijando, incluso aquí mismo, vamos observando como cada vez las roturaciones agrícolas van ascendiendo hacia los montes, y ya prácticamente el espacio natural que le ha quedado a la naturaleza, es, valga la redundancia, es muy, muy escaso. Entonces, luego, también está el problema de las emisiones, se sabe que la ganadería tradicional emite muchas toneladas de CO2, y no solamente eso, sino que también otros gases invernaderos que son mucho más potentes que el propio CO2. Entonces, el daño y la lucha entre agricultura y ganadería, pilares básicos de esta zona, con el medio ambiente, parece que está enfrentada al no entendimiento. Bueno, pues lo que planteamos aquí es precisamente, creemos, y al menos yo personalmente, creo que también los que están labrando y cultivando de esta manera, creemos que esta es la solución, que esto resuelve este conflicto que realmente existe, y no solamente eso, sino que puede ser también una vía de suministro de alimentos allá donde hay hambre, por ejemplo, en los países en desarrollo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues al igual que un agricultor, cuando yo visito como agricultor, o sea, como ingeniero o asesor técnico ecológico, visito una finca, observando el medio, tomando el análisis pertinente de la hoja, del agua, de la tierra, pues al final prescribo una serie de tratamientos, en este caso ecológico, que lo que se basan fundamentalmente son en una pequeña parte, en prácticas culturales, y la mayor parte son insumos. Entonces, estos insumos, incluso siendo ecológicos, pues están claro que te producen una... hay que fabricarse en algún lado, se tienen que transportar, se extraen unas materias primas, y eso genera unas emisiones determinadas de CO2, y también, en muchos de los casos, si son insisticidas, pues van a matar a muchos de los aliados que ha tenido siempre la agricultura, como puede ser los neisidecoris, o como puede ser cualquier tipo de fauna auxiliar, las crisopas, etc. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos? Nosotros lo que pretendemos es generar una armonía, generar una armonía porque el agroecosistema es en sí un ecosistema, y lo entendemos como un conjunto, en donde la suma de las partes es inferior al todo, el todo es mucho mayor que la suma de las partes. Y, en primer lugar, empezamos a observar que hay una relación, una relación que ha sido muy poco estudiada ahora, ya se sabe mucho más sobre esto, entre las propias plantas, que son el pilar básico del ecosistema. El pilar básico, el hábitat donde se soporta el ecosistema, son las plantas. Las plantas se comunican entre ellas de varias maneras. Por la raíz, fundamentalmente, porque utilizan a los micelos y a las micorrizas, es como si fueran dendrites, y hacen esas conexiones de información y de nutrientes, también por la parte aérea, con sustancias helopáticas y con ferohormonas que van activando información. Y ahora incluso sabemos que a través del sonido, que las plantas producen gritos cuando son cortadas, son dañadas mediante la cavitación del vapor de agua. Y que esos sonidos son, a nivel de son sonidos microondas, que no somos capaces de percibir, pero que ellas lo perciben y lo interpretan. Y preparan a las plantas para generar una respuesta, suben los ácidos jasmónicos, las fitoaxinas, y las plantas tienen sus defensas. Entonces, conforme el conocimiento de la ecología, porque esto es ecología, va aumentando, se va sustestando la idea de que efectivamente hay toda una ciencia por desarrollar, hay todas unas relaciones, no somos conscientes de ellas, en donde hay una serie de servicios ecosistémicos que aportan estas plantas a todo el ecosistema, en este caso el agroecosistema. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que primero hacemos? Pues lo que hacemos primero, el ecosistema entendemos que es la unión de lo biótico y lo abiótico, pues lo que hacemos es, primero, mirar el terreno que tenemos, mejorar el terreno que tenemos, no labrarlo, porque cuando labramos lo que estamos haciendo es voltear los nutrientes, la humedad y el mayor conservante que existe es el sol. Entonces, exponerlos al sol y que esta flora edafológica muera. He hablado de las plantas, pero en segundo lugar, para nosotros es muy importante y para cualquier agricultura hoy en día, se sabe, lo que se llama la micrología edafológica, la flora edafológica. Al igual que nuestros intestinos, es la primera barrera de la defensa natural que tenemos en el cuerpo, en el organismo, el suelo y la rizobacteria, que es el lugar donde las bacterias y hongos se encuentran con el rizoma, o sea, con las raíces de las plantas, es la primera defensa que tiene la planta, y no solamente la primera defensa, sino donde se produce la digestión, realmente, de muchos de los procesos hormonales más complejos. Entonces, hoy sabemos que existen las bacterias PGPR, que son promotoras de crecimiento, sabemos que existen los hongos micorrizantes, que generan aportes de fósforo y resistencia a la sequedad, como le pasa, por ejemplo, en la naturaleza, a la Leantemus almeriense, a la turma del desierto, perdón, a la jarilla con la turma del desierto. Entonces, hay una serie de aportes y beneficios en donde el ecosistema genera unas asociaciones simbióticas que van sumando sinergias y en donde se repite esa máxima de que la suma de las partes es siempre inferior al todo. Entonces, nosotros ahora, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos generando, primero, en lo del suelo, luego, lo que Bernardo ha hecho aquí, que lo ha hecho muy bien, que es lo que en urbanismo se llama los SUTS, sistemas de drenaje urbano sostenibles, que es canalizar las escorrentías mediante suelos filtrantes, drenes filtrantes, cunetas verdes en poa cunetas de hormigón, que se están haciendo en muchas carreteras de Francia, de Canadá. Bueno, pues esa tecnología, de la cual yo he estado formándome y desarrollando proyectos un tiempo, aquí la estamos volcando al campo. Entonces, estamos haciendo, como veis, franjas de infiltración, estamos haciendo pozos de infiltración, estamos haciendo sistemas de drenaje agrícola sostenible, que nosotros le llamamos SATS, sistemas de drenaje agrícola sostenible. Mediante esos sistemas de drenaje insostenible, que están in situ y también en toda la finca, vamos, y esta finca es un claro ejemplo de esto, vamos aprovechando, maximizando, todos los recursos de agua, que es un recurso muy importante. Luego, lo que hacemos es dejar que el suelo esté vivo, que se reproduzca, que se regenere, y al regenerarse, lo que observamos es que hay una mayor cobertura. Esta cobertura tiene una capacidad de fijación de tonal de CO2 brutal, mucho más que cualquier cultivo. Un suelo así, con estas densidades, tiene mucha más capacidad de fijación que cualquier cultivo de almendras está limpio y llano abajo en cobertura. Mucho más. ¿Por qué? Porque por cada centímetro cuadrado, la cantidad de individuos que están produciendo biomasa es mucho más alta. Luego, sobre este primer estrato, esta primera etapa de sucesión, van surgiendo otras etapas de sucesión más complejas, en donde se van optimizando los recursos y siempre basándonos en el hábitat potencial que debería de haber, o las asociaciones de estos hábitats, y, por tanto, también basándonos en el lenguaje, en ese lenguaje secreto que decía antes, que tiene que haber entre ese hábitat potencial y, en este caso, los cultivos tradicionales. Entonces, nosotros también reivindicamos la soberanía alimentaria y las variedades locales y regionales, porque son ellas las que han desarrollado el conocimiento y las que se entienden entre sí, y las que desarrollan esa comunicación que estábamos hablando. Y nosotros, por terminar, en vez de, yo como técnico, prescribir unos insumos, aquí lo que buscamos es desarrollar un ecosistema, seleccionar un ecosistema, porque no dejamos crecer a su antojo, sino que hacemos una selección humana, en donde vamos permitiendo y favoreciendo que, mediante las etapas de sucesión, se vaya estableciendo un agroecosistema, en este caso, un hábitat concreto, que nos va a aportar unos beneficios o unos servicios ecosistémicos. Hay que tener en cuenta que los servicios ecosistémicos se traducen, básicamente, en aportes, en regulación, cuando regulan el clima, regulan la lluvia, en culturales, artísticos y de conocimiento. En cualquier caso, aquí lo que estamos haciendo es aprovechando de los servicios ecosistémicos de soporte. Cuando más nichos dentro del agroecosistema están cubiertos, más resiliencia, es decir, más capacidad tiene de sufrir las perturbaciones, y más fuerte es el sistema y menos necesidad tenemos de insumos. De tal manera que somos capaces, y aquí está la prueba, de tener una producción bastante más alta que un secano, cerca a las cantidades que sería casi el regadío, sin aportar ningún insumo. Y en esto somos totalmente revolucionarios. No conozco ejemplos como este, no conozco agricultores que desarrollen proyectos similares, y más en esta zona. Es decir, llegamos a lo que llamamos nosotros la autarquía, la plena independencia, el que el sistema es independiente y autosuficiente por sí mismo. Esto se desarrolla mediante unas etapas de sucesión que alcanzan un clima, y esto no es de cero a cien, esto hay que ir poco a poco. Y lo que estamos pretendiendo es desarrollar la ciencia, que es mucha, para conseguir desarrollarlo en el menor tiempo posible y con la mayor eficacia posible.